Venga, venga, niña, ¿no tiene una jeringa más chiquita? Qué pena, señor. La verdad es que se nos acabaron las chiquitas, usted entenderá. El problema del sistema hospitalario. Típico. Venga, mija, ¿usted sabe una cosa? Yo a lo único que le tengo miedo en la vida es a las agujas. Así que pasito yo. ¿En serio? Yo no. ¿Quién quiere comenzar? Yo. No, pues, ¿qué haremos con el corito? ¡Monten un dúo! Sigue usted. Mira, 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 chiquitos. Yo voy a dar el ejemplo de valentía, ¿sí? Tranquila, chiquita. Empiezo conmigo. Es como se nota que sabe el tema, ¿no? Hágale, hágale, hágale. Véanlo. Donde este man sea su papá, usted es una persona muy de malas. Venga, venga, venga. Niña, por favor, apúrele que yo tengo cosas que hacer y dejé el supermercado solo. Ay, papá, pero ya se quedó cónsul. Ah, por eso, solo. ¿Qué hubo? Hágale. Bueno, listo. Ya. ¿Cómo les fue? Bien. ¿Qué? ¿Ya? Sí, nos hicimos la prueba y ahora hay que esperar el resultado. Ajá. ¿Y cuánto hay que esperar? En cinco días los entregan. En cinco días, sí, cinco días. Su merced quisiera que nosotros realmente pudiéramos hablar ahora en este momento. Eh, no, a mí me parece que debemos esperar los resultados y de ahí sí hablar. ¿Usted cree que debemos esperar los resultados? Listo, nos vemos en cinco días. Bueno, permiso. Ay, don H. Patico, van a ser los cinco días más largos de toda mi vida. Yo sé, mi vida, tranquila. Bueno, aquí están los resultados. Con permiso. Juanita. Ábralos, culebro. Ábralos. Sí, papito, ábralo, por favor. ¿Usted qué, mija, para los de usted mejor? No, no, yo tampoco soy capaz. No, pero pues... No, pues yo los adoro, pero... Pero, mija, léalos a usted. No, yo tampoco los leo. Léalos, mija, léalos. Léalos a usted. Bueno, pues los dejo ahí para que terminen ahí de hablar. Bueno... Papito. Espera, espera, no se vaya, sí. Pero, mire, nada. Siéntese. Pero, a ver, yo tampoco sé qué decir. No, y tranquilo que no tiene que decir nada. ¿Se puede sentar, por favor? ¿Se puede sentar, por favor? Mire, yo no le voy a negar que yo la primera vez que lo vi siente una conexión muy extraña. Sí. Pero, pues, tampoco le voy a negar que... que este señor que usted está viendo acá ha sido mi papá toda la vida. Y ha sido el mejor papito del mundo. Y si así, con todos sus defectos, que no son poquitos... Pues es el mejor. Yo no puedo evitar mirarlo y... y sentir que lo amo y que quiero que sea mi verdadero papá para siempre. Yo quiero que Armando Pérez sea mi papá. y pase lo que pase, usted siempre va a ser mi papito, ¿yo? Yo lo entiendo, Florecita. Yo lo entiendo. Y quiero agradecerle, don Hernando, por haber... tratado tan lindo a esta niña. Rastamiro, ¿yo le puedo pedir un favor? ¿Ya? Nada, papito, esta espera está más larga que sacar una cita con especialista en la EPS, papito. Ay, no, pues, qué chistosa. No, es que es en serio. Uy, no, de verdad. Ay, bien, Pati. Papito. Ay, ya llegaron, ya lo llamo. No me cuelgue, Pati. ¿Qué pasó? Pues, como que ya salieron, pero esta me colgó. Mi amor, ¿qué pasó? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Qué pasó? ¿Te hicieron algo? ¿Te dijeron algo? ¿O qué? ¿Por qué no hablas? Papito, no sé si ahora actúe. ¿Qué juega, mamita? Venga, ¿les cuento a usted o les cuento yo? Cuéntele usted, culebro, cuéntele usted. No, venga, venga, mija. Cuéntele usted mejor. Qué joda tan arrecha, de verdad, mamita. Sí. Ay, no. ¿Cónsul? ¿Qué? ¿Entonces no era? No, maestro, no. Todo fue como una... ¿Una confusión? Una confusión. Exactamente. Sí, definitivamente. Además, esas pruebas de ARL son re precisas. ADN. ADN. Repita conmigo, ADN. ADN. Dios te bendiga, papá. Pero por supuesto que sí, porque mire, papá, Bultico se hizo una prueba de esas. ¿Y qué pasó? Ni idea, ese señor. Ah, sí, ¿ves? Son contundentes. Sí. Más efectivas que el efectivo. Sí. Oye, me siento más liviano. ¿Sí? Y les agradezco a ustedes. Hombre. Y agradezco a este sitio y al universo. Con mucho gusto, ya, ve. Aquí siempre la ordeno. Me quité un peso de encima, maestro. ¿Y me lo sulta? Papi. Papi. Emi. Claro. Venga, la que debe estar muy contenta es la Britney, ¿no? Ay, sí, mi Britney se quitó un peso de encima. No, pero yo creo que el más contento y feliz de todos es Don H. ¿Será? Claro. Sí, papito. No, mamita, ese no se pone más contento ni con que le dieran más billetitos. No, ay, no, 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 tampoco hay que ser tan duros con el prójimo, no. Yo estoy segura que esto es lo mejor que le ha pasado a ese señor. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque él me lo... ¿Qué? Me lo inspira cuando yo lo veo a él. Yo siento lo que a él le pasa. Es un tema de intuición. Claro, la intuición de Grace y Margarita, ¿no? Sí, claro. Mis poderes psíquicos. Sí, cuando usted vaya, yo venía, mamita, con la bandera enterrada en la mitad de la cabeza, acá. Está bien. Ajá. Ya, a ver, marí, hijo mío. Venga, si será que a Rastamiro le interesa guardar el secreto. Yo estoy segura que sí. Sí. ¿Por qué está tan segura? Pues porque ese señor es igual que yo. Ese señor, un poco más de respeto, ¿no? Que su papá. ¡Shh! Bueno, es su papá. ¿Qué es su papá? ¡Shh! No diga eso, papá. Y quiero que no lo vuelva a decir nunca porque pase lo que pase, para mí usted es mi papá. Muchas gracias, mija. Me hace muy feliz, ¿o yo? Te quiero mucho, papito. Tú no sabes lo que la quiero yo a usted. Hasta el final. Siempre creíste. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y encuentra más contenido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!